Ya tenemos identificados a los beneficiarios, pero no hemos llegado a todos ellos, por eso vamos llegando de pedacitos, pero esa gráfica va a llegar al millón de microcritos. ¿Cuántos tenemos ahora? 252 mil 15 beneficiarios, son los que ya cobraron, los que ya habían recibido una entrevista telefónica de los servidores de la nación, a los que se les había registrado antes en el censo, se les llamó por teléfono, aceptaron el crédito, aceptaron el apoyo financiero, recibieron una notificación de a qué sucursal, en qué horario asistir, fueron a esa sucursal y recibieron 25 mil pesos. Este número, el de 252 mil 15 beneficiarios, ya tienen hoy el dinero con ellos, ya sea que decidieron dejarlo en la cuenta bancaria que se les abrió con uno de los tres bancos, Banorte uno de ellos, Azteca y Santander, o retiraron todo. Esa es una decisión ya del beneficiario y es una decisión porque ya es su crédito, ya es su apoyo financiero. Entonces, puede ser que si tenía a lo mejor que pagar la nómina o tenía algún atraso en algún otro pago, retiró todo y lo distribuyó en lo que consideró era más importante o dejó en su cuenta una cierta cantidad para usarla más adelante. En cualquier caso, este número está ya ahí en las cuentas bancarias, en los pagos que los propios beneficiarios han hecho. Eso suma seis mil trescientos millones de pesos. Seis mil trescientos millones que están ya hoy en las localidades en forma de pagos de nómina, de compra de materias primas o en las cuentas bancarias esperando a encontrar el mejor uso que hagan los beneficiarios de ese dinero. Entonces, este es el avance de este programa. Estamos a una cuarta parte del programa.